¡Gallina! Su hermoso canto le corresponde al corazón de Azuero, el látigo de Vallarico, Miguelín Tocano. ¡Eh, compadre! ¡Gracias! ¡Vamos esperando ahora, tocayo! ¡Ahora vamos con papá y hijo! ¡Ahí! ¡Por ahí, por ahí! ¡Oiga, la mujer bonita! ¡Oiga, la mujer bonita! ¡Lástima que no me quiera! ¡Por la mañanita! ¡Por la madrugada! ¡Por la mañanita! ¡Oiga, la mujer bonita! ¡Eh! Ella sabe que yo soy, que yo soy de la montaña Ella sabe que me voy, que me voy pa' la montaña ¡Ole! Así viaja mi existencia Así viaja mi existencia Sobre rieles retorcidos Porque no soy, ni no he sido Relajo de la inocencia Pasándome a la experiencia Sé que la vida es cegada Es vos una carcajada Apartando el egoísmo toca Y allí me río yo mismo Solo porque no soy nada Que bien tocado, hombre Que bien Oiga, me disculpan que pasé un resfriado toda la semana Pero ahorita, mucho esfuerzo Toma que pasa ¡Eh, guitarrame, balonón! ¡Eh, guitarrame, balonón! ¡Eh, guitarrame, balonón! ¡Oh, oh, oh! Oiga, la morena bella Soy humilde peregrino Que va por la vida errante Marchando siempre adelante Para encontrar su destino Confío en un Dios divino En quien he puesto mi fe Muchas veces tropecé Pero de pie me mantengo Sin saber de adónde vengo Y adónde voy No lo sé ¡Eh, tocayo! Miguelito Rivera Carajal Los Peralta ¡Ole! ¡Lleganos! ¡A pie, muchachos nuevos! ¡Ay, ay, muchachos nuevos! ¡Baja, González! ¡A sobremos Miguelito Cano Comenzando a calentarse Oiga, la mujer bonita Oiga, la mujer bonita Lástima que no me quiera Pregúntale, pregúntale Pregúntale a mi sombrero Mi sombrero te dirá La morena que yo quiero Pregúntale, pregúntale Pregúntale a mi sombrero Mi sombrero te dirá La morena que yo quiero ¡Ole! Candil del cerebro humano Candil del cerebro humano Luz que vierde al pensamiento Cabidad de yacimiento Profundo y yecto ensociado Pero el tiempo es cirujano Pero el misturio es la espada Que aceptando su estocada La herida en mi pecho marca Y allí me abraza la parca Solo porque no soy nada Que bien tocada, hombre Que dice chiquito Ian ¡Embredado! Que buena comitiva Ian Ovega Gran comitiva, hombre Tenían que traerse a Peyo Y a Leo Mahura ¡Ey! ¡Embredado! 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 Poco después de nacer Toca Poco después De nacer Tuve el permiso de hablar También de identificar El hoy, mañana y el ayer Pero después, al crecer A discernir comencé Lo bueno y malo palpé La sabiduría leí Y aún no sé qué hago aquí Y a dónde voy, no lo sé ¡Ey! ¡Ey! ¡Olé! Por ahí Los Peralta de Macaraca Los Peralta de Macaraca ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Aló! ¡Ey! ¡Oiga la mujer bonita! ¡Oiga la mujer bonita! ¡Lástima que no me quieras! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola muchacha! ¿Cómo están? ¡Qué gusto en saludarle! ¡A su papá y a su mamá! ¡Me deuda! ¡Me da su cariñito! ¡Ey! Yo me voy para la tabla en busca de mi blanquita Es que está viviendo muy cerquita de la tabla Para hacerle claro yo me voy para la tabla Cruzo el cosmos con mi mente, cruzo el cosmos con mi mente Hasta las galaxias veo que haya tan alto deseo de no ser tan imprudente Pero me engañó el ambiente en esa gira escapada, esa gira imaginada Conquistando tanta altura me confunde en la locura Solo porque no soy nada Oiga la patria querida Compré tanta adulación que hasta pude regalar Y un día tuve que torear los cuernos de la traición Del cofre de la ilusión con sus joyas me adormé Las honras las consermé como único abolengo Sin saber de a dónde vengo y a dónde voy No lo sé ¡Ay! Tocayo, carajas ¡Qué bonito! ¡Qué guitarras! Los Peralta de Macaray ¡Tómala! ¡Olé! ¡Ay! ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Por la mañanita, por la madrugada, por la mañanita, oiga la mujer bonita Morenita, morenita, morenita consentida, morenita, morenita, eres parte de mi vida Pregúntale, Toquito Vargas, hay más de 30 años, que eso lo escuché, no cantaba yo todavía Pregúntale a mi sombrero Pregúntale, pregúntale, pregúntale a mi sombrero Mi sombrero te dirá la morena que yo quiero En una fiesta de las tablas, no cantaba yo viendo a Toquito Vargas Y desde entonces lo canto Si aquí me estoy criticando, si aquí me estoy criticando Es porque a mí me parece que todo el que se orgullece Para subir, va bajando Por eso, por donde ando Llevo mi alma brillada, con linda y blanca Frazada de cariño y mucho amor No soy ni seré el mejor Solo porque no soy nada Así mismo es, Zocayo, viene ¡Ay, guitarrame! ¡Cómalo! Hombre, cholo, nomás me sabía estos tres pies No me queda que jondiame por acá, por este lado Décima de Ángel Amado Guerra Este champurrio ya es que lo voy yo hacia acá ¡Como navegante experto! Cruza el mar lleno de furias Y ya enfrenté las penurias antes de llegar al puerto Todavía no he descubierto Ni la razón, ni el porqué Pero ceniza seré Con esta vida que tengo Sin saber de a dónde vengo Y a dónde voy No lo sé Y ya, 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 ya Para dónde voy, no lo sé Pero sí sé que vengo de la fonda Miguelito Cano Miguelito Rivera Ian Javier Peralta Y Francisco Chiquito Peralta A través de Radio Reforma Se oyen vivo Para Paraná, Centroamérica El Caribe y el mundo ¡Qué clase de sonido es la cantadera! ¡Vaya CD! ¡Adi! ¡Adi! ¡Epa, pelado! Y tenemos hasta Carrito Loco aquí en la fiesta Mi vida, yo te quiero Mi vida, yo te quiero Ahí va, ahí va, ahí va Y acá, yo te quiero ¿Hay Dave, ahí va, ahí va, ahí va ¿Qué te quiero, qué te quiero? ¿Qué te quiero, qué te quiero, qué te quiero ¿Seong? ¿Qué te quiero, qué te quiero ¿Eh? Yo te quiero ¡Ajá! ¡Muy bien! ¡Excelente! Ian Javier Peralta Ian Javier Peralta ¿Cómo has crecido? En tamaño y en conocimiento Muy bien ¿Le quitó el puesto al chiquito? Señor Francisco Peralta, ¿cómo anda? Mal, ¿ah? Si va tropezado con el hombre Miguel Rivera, perdón Miguel Cano, que fue el que inició el verso ¿De quién cantaba? Tan hermoso tema De Feyo Vister Bojain, Guarela Riva Otro Que ya no está con nosotros, pero siempre lo recordamos Correcto, como no, fallecito, pero no olvidado Y usted, Miguel Antonio Rivera, cantaba Como no, de Ángel Amado Guerra De El área de Tolé Ya está desaparecido Físicamente, como no, un gran compositor Tenemos muy buenos Compositores en nuestra patria Quiero aprovechar la oportunidad para Invitar Todos los oyentes que sigan Llegando al jardín El progreso del calabacito Porque para nosotros es un honor Distinguir Una personalidad de un colega Un hermano Y un cantor a carta cabal Un ejemplo A seguir Para las nuevas O futuras generaciones Un gran compañero Kiko Rodríguez Disciplina sobre todo Un canto Vernáculo Y cuando uno impone Respeto Como lo hizo Kiko Hasta que un día pues dice Bueno, hasta aquí canto yo Esa fue una decisión Pero una voz Totalmente sentimental Por algo se le llama El rey del sentimiento Kiko Y aquí estamos Un poquito resfriado Pero mientras Dios nos dé el permiso Siempre te vamos a estar acompañando Aplaudiéndote Por ese gesto Ambrosio Kiko Rodríguez Dios te bendiga hermano